La historia de la chica Ya hay una pelea, DeWitt La única cuestión es ¿De qué lado estás tú? Pero sí sé una cosa Si no desenfundas primero No tendrás ocasión de desenfundar ¡Eres un asesino, Booker! ¡Te guste o no! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eso no era una muestra ¡Me vendría bien un amigo! ¿Qué es eso? Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí Pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos DeWitt Me parece que tenemos problemas ¡Pilla! Eso servirá ¡Cogedla! ¡Soltadme! Destrózalo Destrózalo todo Destró firmware ¡Fel wissen! Destrózalo todo Destrózalo todo ¡Comence! Gracias por ver el video